La noticia es que Scartin y Dufo, dentro de los que están entre los 10 primeros, sacan dos minutos, pues esos dos minutos les colocan por delante de Olano y Duzule. El pódium ahora sería Armstrong, Dufo y Scartin. Y esa es su opción. Pues ya ven lo que está sucediendo en nuestra pausa. Fernando Scartin, cabeza de carrera, fíjense dónde ha dejado al resto. Y hay atención que se mueve Lance Armstrong. ¡Qué pasada el ataque! ¡Qué ataque ha pagado realizar Lance Armstrong! Demostrando que puede mucho más. Ahora se tiene que mover Zule, se mueve Viran. ¡Y qué ataque! Ahí el grupo de Viran, que nada, pegaba al de... al de Armstrong. 15 kilómetros. 15 kilómetros para Fernando Scartin. ¡Qué poquito le queda a Fernando! Pues vamos a ver aquí la referencia. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ahora sí que se queda azul, eh! ¡Ahora sí que se queda de verdad! ¡Sí, sí! ¡Esto de Armstrong es una pasada! ¡Cómo se mueve en carrera Armstrong! Es que se queda con cuatro, Armstrong. ¡Se quedan tres! Último kilómetro para Scartin. Y como decimos, hasta andando, puede Scartin ya ganar la etapa. Porque si va a entrar con dos minutos en la misma, podría tardar hasta casi seis minutos en el último kilómetro. ¡Qué momento más importante en la carrera deportiva de este ciclista de Viesca! Sea Scartin, como decíamos, español o extranjero, del Kelme o del Panasonic, que ya no existe. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! Una etapa para la historia, Scartin.